La cagó la cantidad de gente que está trotando Bueno, no entiendo nada, pero acá empezaron a hablar Me quieren decir algo, pero no les caché nada Así que ahí están en el traductor Cabro, está filete, está filete De momento está la rama Natal a Buticaría Ya van a cachar que esta buzón es increíble Así es, traigo una... A mi antiguita No sé dónde estoy, estoy en un parque gigante No sé qué va a pasar Se ve bueno Estoy todo sopiado Es un lugar terrible, cuico esto, increíble Hay mucha gente andando en bicicleta Yo también quiero ser uno de ellos Yo solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo ¿Qué es esto? No entiendo nada ¿Qué humba? Si imaginan me encuentro un bono Sería épico Ya cabros, como 500 horas Haciendo el trámite para la bici Había que descargar una aplicación Todo, pero ya estamos listos A ver si funciona A ver la cámara acá La cagó la cantidad de gente que está trotando Pero la cagó Yo no pensaba que había tanta gente Un sábado en la mañana Puro deportista Se ve ahí, se ve bonito Ahí sí Hay que puro pulento darle Les voy a mostrar unos cocos Ahí hay unos cocos Ahí están los cocos Hay más cosas que en Chile Bueno, no entiendo nada Pero acá me empezaron a hablar Saluda Hola Me quieren decir algo Pero no les cacho nada Así que ahí están en el traductor Viendo que ¿Qué va? ¿Qué me quieren decir? Están convencionales Imagina, ahí me lo roban Se van corriendo Me estaban pidiendo plata Para irse de viaje Tenían que ir a Corea del Sur A hacer una presentación de Brasil Algo así Bueno, yo no tengo efectivo No tengo reales Solamente tengo tarjetas Y me quería ir a seguir paseando Y me dijeron Ya viene mi amigo Con la maquinita de la tarjeta Y yo como Me libre, por favor Ya cabros, cachen Esa pelota de vidrio que ven ustedes allá Esa es la estación de metro Cacha, de las 4 hasta las 12 Así es por adentro Cabros, está filete Está filete De momento está la raja Ándate Ya cachen Esta es la línea del metro Son caletas Espérate, calmado Línea 4, 5, 10 Hay 10, 12 13, más me creo ¿De dónde estoy? No tengo ni idea Estoy acá Y quiero llegar a No tengo idea Cabros, voy a tener que hacer combinación De acá tengo que ir para acá Y después hasta acá Como chulo Ya lo voy a hacer, no tengo idea Paso número 1 Comprar el ticket Bigetería Ya Oh, está re bueno Está re bueno No tengo efectivo Tengo solamente tarjetas ¿Dónde puedo sacar billete? A ver La verdad es que está la raja Pero no tengo plata para sacar Así que voy a tener que ir en nube No hay cajero Y tampoco se puede pagar con tarjetas Todo muy lindo Pero no hay cajero Que sea un cajero Tengo rabia Después de 500 horas Por fin encontré una caixa A la concha Así que acá estamos con la caixa Tenemos que ir a retirar plata Espero que la tarjeta pase Funcione Porque si no me voy a cortar un testigo Así que nada No creo que se pueda grabar adentro Así que chau Ok, definitivamente Ahora me quiero cortar un poco Está cerrado No abre No abre, ok Voy a tener que pedir un Uber Yo quería andar en metro Bueno cabrón, no sé en dónde qué Pero No pude retirar dinero No sé Menos mal que tengo Unos dólares guardados por ahí Tampoco encontré casa de cambio La mala hueá me persigue Así que aquí para andar en metro Me tiene la avenida Paulista Es gigante Cabrón, es increíble Pero me da miedo grabar con la cámara Porque el taxista me dijo Que cuidado Que no me asalte El que tenga miedo a morir Que no laje Así que vamos para allá Es bonito Pero me da miedo Encontré esta cuestión Está re buena Bien turística Esta cámara Graba la raja Natal a Boticario Ya van a cachar Que esta cuestión es increíble Miren los edificios Están re buenos Están haciendo masajes Más edificios bacanes 35 grados Cagándome de calor Están cruzando con roja No cacho nada Pero bueno Ahí en medio de la callecita Lindo, 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 lindo 33 grados La re concha Bueno cabrón No sé en qué quedé Con la mala suerte Pero bueno Cabrón, fui al shopping Y después de 500 horas Puedo encontrar un cajero Un cajero Pero me cobraba Mucha comisión Así que dije Los dólares que tenía Los puede cambiar Pero ya era muy tarde Y me tenía que venir Al hotel a almorzar Porque miren Ahí están todos Así que nos llevan a una aventura Ahora Este video se trata de mala suerte Acá espero que se haya acabado Porque acá soy responsabilidad De Warner De la productora A ver si les traigo una A mi amiga italiana Pa' que le hable Elena ¿Cómo estás? Bien Dice hola a mis amigos ¿Qué es mi nombre? No, es Cristófer Le mando un saludo En italiano En italiano Ciao amici di Cristófer Lui dice que es Cristófer Ma yo digo Cristófer Mi pana Elena Elena No Cristófer No, no Ciao ragazzi Ciao Ciao